Lesson 9, The Hospital, Acción 9, El Hospital Doctor, 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 Nurse, Nurse, Enfermera Paramedic, Paramedic, Paramédico, Ambulance, Ambulancia, Ambulancia Hablé con su doctor y enfermera acerca de la información en este folleto Este tipo es el paramédico que te salvó la vida Él estaba en la ambulancia con el hombre que encontramos stretcher, stretcher, camilla, camilla, bed, bed, cama, 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 blanket, blanket, cobija, cobija, cobija I'll send the doctor from the factory with a stretcher Enviaré al médico de la fábrica con una camilla She has to spend a couple of days in bed Ella tiene que pasar un par de días en la cama Nurse coming to give her another blanket La enfermera vino a darle a ella otra comisión Pillow, Pillow Almohada, Almohada Wheelchair 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 Silla de ruedas Silla de ruedas Crotches 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 Muletas Muletas Es perfectamente cómodo, con una almohada y un par de sábanas. Necesitarás una silla de ruedas en un año o dos. El médico dijo que estaría en muletas por dos semanas. Vendej, vendej, curita, curita, estetoscop, estetoscopio, estetoscopio, estetoscopio. Termómetro 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 Mantener un termómetro dentro del agua para comprobar la temperatura. Merecen 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 Medicina Medicina X-ray X-ray Rayos X Rayos X Rayos X Cast 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 Yes 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 The doctor said that I should take my medicine at 3 o'clock p.m. The doctor said that I should take my medicine at 3 o'clock p.m. This is an x-ray of another patient's late 40s. Este es una radiografía de otro paciente de unos 40. Andrés se rompió su pierna y usará un yeso. The doctor said that I should take my medicine at 4 o'clock p.m. The doctor said that I should take my medicine at 5 o'clock p.m. The doctor said that I should take the medicine at 5 o'clock p.m. Gracias por ver el video.